Esta mañana recibimos una denuncia ciudadana a través de nuestro WhatsApp respecto a la situación de un puente en San Lorenzo. Ahora ya estamos allí, está Francisco Ortiz para mostrarnos lo que ocurre en el barrio Santa María con este puente. Fran, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fito. Y es lamentable la situación en que se encuentra este puente, específicamente ubicado en el barrio Santa María de San Lorenzo. Solamente algunas terciadas ya en mal estado, algunas tablas y... Hay, 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 esta señora con su bebé. ...una cantidad importante de vecinos que pasan por este lugar. Tienen que pasar para ir a la despensa, para ir a la escuela. Y lastimosamente no hay una respuesta por parte de las autoridades del municipio, según los propios vecinos. ¿Es así, señor? Así mismo. Más allá no tenemos que ver, no es mejor a Pamla, no es más allá de mi que hay peligroso, no es muy peligroso. O sea, por cinco o seis meses más, pero... O... O... Ocuna por este terciado, el fin de... Ocuna por este terciado, vais a ir, y digo, a Hansre, y después de ese más, brezar, el corteo, brezar, donde sea, en el ponamiento, va con lo cada... ¿Estabo, cumplido ocho eves a, oye, impetiendo laterte ya? una locura frank es una locura es no sé es exponerse a caer a tener una fractura cualquier cosa esas dos nenitas que pasaban con los bebés en brazos el señor que pasa ahora haciendo equilibrismo prácticamente es una vergüenza lo que está pasando frank es una acción bastante temeraria que tienen que realizar los vecinos no justamente para poder tratar de pasar esto porque es una de las salidas ya después para salir hasta la otra calle tienen que ir creo que aproximadamente cerca de medio kilo un kilómetro para poder llegar hasta otro puente pero tienen que pasar en una zona bastante peligrosa ellos reclaman que hace aproximadamente seis meses se encuentra el puente en esta situación y hasta el momento no reciben ayuda por parte del municipio claro esto es criminal así así como suena criminal está esta acción o inacción de parte del estado ahí el ministerio de obras públicas la municipalidad de san lorenzo alguien tiene que intervenir urgentemente aquí la parte del medio del puente y realmente paso paso yo pero la estructura no 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 ni nada frank quédate ahí la parte de la quédate ahí no no te vayas a acercar tanto te te digo que me genera un poco que tengo que salir de acá porque me quedo acá y me caigo ahí hay una terciada eso que se ve a tu derecha de una terciada si es una un pedazo de madera que era prácticamente el marco de una puerta aparentemente que colocaron los vestidos ya también una puerta placa desde totalmente y mira cómo están pasando es algo riesgoso temerario un peligro tremendo que tienen que los vecinos para pasar a la otra calle impresionante aquí en el barrio san maría de san lorenzo repetimos fito es desesperante realmente porque te digo que me causa vértigo así observar lo que está pasando ahí viene una señora con su chica con su nena y el perro detrás de ellas y todos los días tienen que hacer esto frank todos los días todos los días imagínate vos a altas horas de la noche o en las primeras horas de la madrugada que es totalmente oscura aquí ahí se vuelve mucho más peligroso todo esto fito no hay una una autoridad que haya se haya acercado hasta el lugar un concejal algún director del ministerio de las públicas nadie les da respuesta frank hasta el momento ellos aseguran que no hay una respuesta por parte de la autoridad no se acercó nadie del municipio para ayudar no nadie nosotros ya tuvimos que hacer muchos proyectos allá como hamburguesa de eso eso es lo que nos pide dinero de ellos para poder iniciar en nuestro puente pero nosotros no piden dinero para sí sí o sí te pide un plus pero hasta el momento de nada tampoco nada nada ningún aviso de parte de ellos nosotros no tenemos realmente lamentable la que están viviendo aquí los vecinos porque vemos también que uno al caer al cauce son unos cuantos también cómo se llama el vecino con el que estamos hablando tu nombre claudio alcaraz claudio si con claudio hablamos de mañana puedes ponerle el retorno a claudio sí 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 claro 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 ya los escucha claudio alcaraz compañero claudio fito te saluda otra vez el jueves empiezan las clases claudio por ahí pasan los chicos todos los días para ir a la escuela sí siempre sí por acá pasan todas las criaturas al colegio es que no queda más cerca o si no tengo que y cuál es la altura que hay ahí del puente a lo que sería la superficie del arroyo cuánto 10 12 metros 12 12 metros por ahí sería es una caída terrible la que se produce si es que si hace poco se cayó ya mi primo acá y qué le pasó y se rompió su brazo se fracturó se fracturó un brazo por la piedra por la piedra hay mucho escombro acá también pero se salvó si que sí por suerte pero no entiendo te juro claudio no puedo entender cómo es que no hacen nada la gente allí los autoridades los concejales nadie nadie aparece nadie nadie no nos hace caso cada vez que hay elecciones ellos no vienen a buscar si llevan su bote y luego ya no nos hacemos caso cuántas familias viven ahí en el barrio cuántas familias viven en la zona no sé mucho somos casi más de 70 personas estamos acá solamente en esta cuadra bueno la verdad que es una vergüenza es una vergüenza es realmente lo que está pasando a cuánto están ustedes de la municipalidad de san lorenzo a qué distancia estaríamos como a tres kilómetros de la municipalidad ahí a 30 cuadras no a tres kilómetros sí bueno tres kilómetros de la municipalidad y no hay ninguna respuesta y 30 cuadras hoy tiene que entregar su informe el intendente de san lorenzo sí pero si no soluciona la calle céntrica me imagino que mucho menos va a solucionar esto ahora y no sólo el puente lo que está así la calle en silo está un desastre pero es increíble claudio porque hablando con el intendente dice ustedes solamente ven lo malo que sea bueno lo mal que está la ciudad cómo se encuentra el centro y tienen que recorrer los barrios para ver las mejoras que ya hicimos en los barrios dice el intendente pero por lo visto que esas mejoras no llegaron a tu barrio no 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 creo que llegue todavía a partir de hoy vamos a ver que cuando llueve acá lo que es increíble nosotros no tenemos ni cómo irnos a la despensa porque porque llega hasta esa altura llega el agua llega hasta esta altura así bueno claudio espero que después de esta denuncia que reiteramos ahora haya alguna respuesta de cualquier institución sea de la municipalidad de la gobernación del ministerio obras públicas de alguna empresa privada que quiera colaborar a ayudar a arreglar este puente porque es criminal ver cómo pasan y pasan y pasan las criaturas las señoras con bebé en brazos los señores ahí con bebé en brazos y se exponen permanentemente a caer del puente y a tener gravísimas consecuencias así que esperamos que haya respuesta hoy claudio vamos a estar atentos a lo que ocurre allí en el barrio santa maría de san lorenzo